¿Qué onda? Bueno, soy Erahatkeldin y bueno, hago este video más que nada como una tipo disculpa porque subí unos archivos a Megoploa de temas de lo que es el Windows Media Player O sea, afortunadamente, o no por cuestiones de que yo lo haya subido así o cosas así Los archivos ya no sirven como temas de Windows Media Player por lo mismo de que simplemente Windows o Microsoft sacó una actualización para lo que es Windows 7 de que trae una otra versión ya más actual de lo que es el Windows Media Player Eso significa que cambia la versión por una... bueno, sí, cambia la versión y ya no... el archivo que tú le pongas, que es el de mis temas, ya no servirá Entonces, más que nada, para todos aquellos que también quieren saber cómo modificar esto de Windows Media Player Les hago este video en el que ustedes aprenderán más que nada a modificar el archivo siempre y cuando ustedes ya hayan puesto, ya hayan tenido los derechos para poder... bueno, en el sistema que hayan ya modificado su sistema para tener los derechos para poder cambiar ese aspecto de su... del archivo de Moodblock que es el de Windows Media Player bueno, este, para esto de... modificar todo esto también necesitamos el programa Restorator tal como en los... en los... en los cambios que hacemos en el... en los temas entonces, este... este... primero... este... tenemos que... ahorita lo que les voy a enseñar es... este... cambiar la... la imagen de... que... que está de fondo por ejemplo, en mi Windows Media Player, en la biblioteca aparece de fondo la de... la de... este... hardcore y tiene el logo de Windows en negro versión... una versión negra, ¿no? entonces, este... para cambiar eso lo también aquí, todo esto es azul, como si fuera el de Windows Vista también la parte de aquí es azul, tipo Windows Vista en cambio en el 7 como que es más claro el... ese azul bueno, para cambiar eso lo que tenemos que hacer es, este... yo tengo aquí el tema hardcore, que es el que yo tengo puesto como también en los... en los mismos... este... en los mismos temas tenemos que jalar el archivo de Moodblock a lo que es, este... el Restorator y bueno, son... son varias cosas las que tenemos que extraer y cambiar de los... de los temas, ¿no? pero ahorita solo les voy a enseñar a cambiar la imagen de fondo por ejemplo, aquí ya está, este... después de que le damos clic... le damos clic acá, ¿no? porque va a aparecer cerrado y ya ahí nos vamos a lo que es, este... 200 la última... la última carpeta, que es 257 y como pueden ver, todos ya han sido cambiados porque ya es otro... es un tema, ¿no? entonces, para cambiar lo que es la... la imagen de fondo que tiene lo que tenemos que hacer es, este... buscar la que dice Libray 7 Libray Background 7, aquí está y aquí a mí, en mi caso, me aparecerá la de Hatker que es la que yo puse entonces, este... para poder cambiar otra simplemente agarramos una imagen que ya tengamos y la... la cambiamos por esa, ¿no? por ejemplo, ahorita la... nos metemos a... en nuestra carpeta de imágenes y copiamos una imagen que nosotros quiéramos de nuestro... que esté de fondo, por ejemplo yo voy a querer... voy a poner la de Jalo no, no de Jalo la de la Esparta no, a lo mejor la de... la de la espada que se ve medio... cagadita, ¿no? este... me paso el escritorio y para cambiar la imagen lo que hago es darle clic derecho asin to y selecciono la imagen que es la que voy a Jotamare como pueden ver no me la muestra porque me está diciendo que tiene que ser un PNG y esta como es un... es un JPG por lo que... por lo que ya vi si es... ah, no, si es PNG la madre, no sé por qué madres no lo muestra a ver asin to escritorio PNG por lo que no me muestra PNG PNG Rresource JPG no sean pendejos alfiles aquí está ya si no se los muestra le dan en alfiles va entonces aquí está error en espada Jalo 2 ahí está como pueden ver ya se mostró acá y hecho eso nada más le damos en file save no sean pendejos no, guarda no, no file save ya con eso nos va a decir que si o... o igual nos muestra que si queremos hacer un backup o si queremos este queremos este cambiar ese archivo ustedes nada más le dan en que quieren crear el archivo entonces este bueno para si ustedes quieren un tema este pero recuerden que solo sirven para el Windows 7 estos temas este están en mi página están en lo de personalizar Windows 7 y también están en la parte de bueno en la sección de Windows Media Player que te da de personalizar Windows 7 yo lo tengo este no sé por qué madre no lo guarda este yo simplemente ya no ya no este ya no subiré más archivos así hasta poder cambiar la cambiar todos ¿verdad? porque y esto también lo hago para todos aquellos que tienen este que quieren un tema y que les dice y que el tema solo sirve para un sistema de 32 bits o 64 bits entonces lo que pueden hacer es lo mismo que yo es cambiar la imagen bueno como pueden ver ya se guardó se guardó en la misma en la misma que tenía que es la de tema hardcore de WMP y aquí está se creó un badcube y bueno tenemos equipo y colocarse Windows System32 y cambiamos el archivo Wplog por el que ya por el que ya cree bueno para encontrar más rápido esto este archivo es este ir verificando como todos son casi todos en esta carpeta son W o son este de puro hay cabrón de encontrar los 12 bueno este para encontrar lo único que tenemos que hacer es buscar este los que empiezan con WM lo este ya está y como ya les había mencionado en el video anterior es uno de los únicos que tienen el el este el DLL en mayúscula bueno este donde está Domeuplo que aquí está bueno este para que no nos lo haga de jamón como digo yo lo paso al escritorio y una vez que se pase al escritorio jalamos el que acabamos de crear a la carpeta de SITEM32 para que así este nos ya nos cambie el archivo y podamos tener el tema que acabamos de crear o que acabamos de modificar lo único que les enseñé a modificar es la imagen de fondo también se pueden cambiar los botones puede cambiar la imagen que se tiene en la barra en vez de que sea azul que sea transparente o cosas así pero ya es algo en lo que me tardía más haciendo un video y no haría el tutorial en lo que es el sistema de Windows 7 porque bueno mi sistema más que nada porque yo tengo Windows 7 y no tengo tanto espacio en la no tengo tanta RAM entonces se me traba algo la PC entonces si hacer un video de eso tendría que hacerlo en la laptop de mi hermano que es Windows XP una vez que ya se haya cambiado ese archivo abrimos el Windows Media Player y ya se verá el cambio de la imagen que nosotros hayamos puesto lo te aparece en blanco porque también no la carga bien más que nada como estoy grabando se traba mi computadora y como pueden ver ya se muestra la imagen que cambié lo que es el Halo 2 y bueno es una manera fácil ¿no? y rápida de hacer esto de los temas que es lo único que yo les estoy enseñando porque la verdad hacer todo el cambio de botones que sean rojos y cosas así es algo algo más que nada tardado bueno eso ha sido todo espero les haya servido el tutorial y pues andaré cambiando los los archivos de mi página espero suscriban a mi canal comenten suscríbanse y este más que nada también recomienden ¿no? bueno eso ha sido todo y hasta el próximo video